Vamos para contarles sobre moda y es que esta moda de las camisetas estampadas está en tendencia. Mujeres de todas las edades están utilizando este estilo y estas camisetas son muy versátiles y se pueden combinar de muchas formas y también crear atuendos tanto informales como semiformales. A continuación vamos a conocer cómo combinar estas camisetas que están súper de moda. Si ya sabes cuáles son las tendencias de esta temporada, ha llegado el momento de hablar de los estampados y prepárate porque las opciones son muy divertidas. Frida, tenemos más de 25 modelos de Frida Kahlo, pero de ahí la negra de calavera que tenemos, que tiene muchas rosas, tenemos una que es de la muñeca súper grande. Para algunas personas es difícil usar prendas estampadas porque no saben cómo combinarlas, pero podemos encontrarlas en miles de formas, colores y categorías que se acomoden a tus gustos. Son muy versátiles, te puedes poner como con faldas, jeans, pantalones acampanados, o sea, de todo un poco, puedes variar. El detalle en los estampados de las camisetas es muy importante porque le da un toque moderno. Me atrevería a decir que las flores en todos sus tamaños será sin lugar a duda el estampado IT del momento. O tienen cristales, o tienen flores, zapatitos, cintas, o sea, tratamos de darle siempre algo llamativo. Dato curioso, en 1960 la actriz Jean Seberg apareció en la película Breaddress con la camiseta que ha pasado a la historia como la primera camiseta estampada. Además, cabe recalcar que usted debe fijarse que su estampado debe ser bien hecho para su larga duración. La tendencia de todo lo que eran estampados, de sublimados sobre tela. Nuestros estampados que se subliman sobre tela y pues se utiliza otro papel adicional para poder que vaya, se adhiera a la prenda. Como lo hemos visto, hay una diversidad de estampados, así que si tienes en mente un diseño que deseas lucir esta temporada, no dudes en plasmar en una camiseta y convertirlo en parte de tu outfit del día. ¡Gracias!